Un momentito que estoy aquí mirando Twitter. Me acaban de contestar. Estamos apañados, ¿verdad? Venga, por aquí. A veces me... Bueno, otro día contaré. Pero bueno, vamos a soltar el móvil. Bueno, chavalería, ¿qué tal? ¿Esto está grabando? Sí. Ok, voy a ponerme por aquí. Voy a minimizar OS. Y voy a ponerme por aquí. Estoy en Ubuntu. Este vídeo, antes de nada, primero que todo... ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Son las 11.33. Vuelve el agua porque ha vuelto la maldita calor. Así que, vuelve el agua. Decía que estoy en Ubuntu. ¿Cómo vais? Ubuntu 20. 20.04.3, la foca de la fosa, foca al fosa. Y con este vídeo quiero un poco reivindicar... Que no hace falta, ¿no? Pero bueno, reivindicar un poco Ubuntu, ¿no? Porque últimamente está muy denostada, como si fuera una distro que tuviera la peste. La distro maldita, la distro que nadie quiere usar, la distro de cual todo el mundo se cachondea. Sin embargo, y sin embargo, y sin embargo, te quiero. Y sin embargo, esta distro... Yo no la suelo usar mucho últimamente, hace ya tiempo, la verdad. Pero bueno, esta distro ha hecho mucho, mucho por acercar Linux, Genio Linux, al usuario... Digamos, al usuario normal y corriente, hijo y temeroso de Dios. Es decir, nadie empieza con una Arch, ni con una Gentoo. Si queremos llegar a la gente andante y pensante, que va por la calle distraída con sus cosas de WhatsApp y eso... Pues si queremos llegar, se ha llegado bastante con Ubuntu. Bien es cierto que Canonical ha hecho una inversión bastante buena. Hoy en día no es la distro que fue. Pero eso no quita que tengamos que reconocerle... El método que tiene. Voy a tomar una captura que me ha gustado esta pantalla para luego para la miniatura. Le pongo así. Aquí. 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 No, aquí no lo veo. Esto me recuerda a una canción de... Así. De Rosa León. Aquí, allí, sentado en su ventanilla. Una canción para niños. Rosa León era una cantante de programas infantiles, canciones infantiles. No tiene nada que ver con Ubuntu, pero se me ha ido. Se me va. Se te nota en la mirada que vives y enamorada. Bueno, Ubuntu 20.04.3, la foca de la fosa. KERNEL 511.0, el que trae por defecto. Compilación 27. Fijaros que tengo 2.132 paquetes de DPCG, de repositorios. 8, flashpack y 6, snap. I have to power. Ese es el mejor snap que ha habido siempre. Bueno, quería en este vídeo... Dicho, lo he dicho antes ya. No sé si he dicho que soy yo, yo, Fernández. Yo, 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 308 en Twitter, el tonto de la gorra. Bueno, ¿qué? ¿Qué iba a decir? Ah, de qué iba a este vídeo. Que voy a enseñar cómo instalar PyWare 0334. Yo creo que este vídeo va a cerrar el círculo ya de las distribuciones PyWare porque ya llevo muchos, ¿no? Y entonces yo creo que por Debian, Ubuntu, Manjaro también hice y Fedora que lo trae incorporado. Otras distros, pues, no me... Pero bueno, yo creo que este vídeo podría... Podría cerrar el círculo de los vídeos de cómo instalar y cómo tener por defecto PyWare en este tipo de distribuciones. Así que, bueno, vamos a ver cómo instalar PyWare 0334, última versión a fecha de hoy, y ponerlo por defecto. Y tener, además, Carla. Carla cambia, Carla repara en su última versión 2.4.0 en Ubuntu 20.043. Porque he notado en mis numerosos vídeos, he notado que la forma de activarlo vía Systemd cambia de una versión a otra de PyWare. Es decir, de la 0.20 hasta la 0.20, a lo mejor es la misma, ¿no? Pero de la 0.3 y pico, 30 y pico, pues cambia, ¿no? Y bueno, pues entonces os voy a enseñar el tuto, el tuto, no lo otro. Cómo tener PyWare 0334 y Carla... ¡Adiós! Es de la moto por arriba. Y Carla... Cero... Carla 240 en Ubuntu 20.043. Así que démosle un voto de confianza a Ubuntu, no es mala distro. Yo espero con ansia... No, yo espero con ansias... Aquí es que se dice ansia. Aquí en Andalucía, que no será mía, cuando alguien vomita. Tengo ansia. Ansia. Ansias. Me ha dado ansia. O sea, eso decimos aquí ansias. Ya sabéis que el idioma español, el idioma castellano es muy rico, ¿no? Una misma palabra puede tener cientos de significados distintos, ¿no? Así que yo espero con ansias la próxima LTS. Creo que será la 2204, ¿no? Puede ser. Puede ser. Me equivoco, no me equivoco, no lo sé. Pero bueno. Ay, soño, llévame pronto. Vamos a ver cómo instalar PyWare. Luego la gente dice que me enrollo. Y me voy por ahí, por las ramos. Antes de nada, primero que todo, el tutorial está puesto en mi blog. Lo publiqué ayer. Así que para seguir las instrucciones podéis leer en mi blog. Hermosísimo. SamorejoGeek.com Batiburrillo Digital. Aquí tenéis cómo tener PyWare 0334 y Carla 240 en Ubuntu 20.04 de Focal Fossa. Bueno, esto es realmente, no había que explicar mucho. Por eso estoy haciendo tiempo, ¿no? Porque yo tuve para monetizar así que un mínimo de 8 minutos. Bueno. Bueno, que decía que no hace falta porque el tutorial en sí es mitad de Debian, mitad de Ubuntu. Entonces ya tenía el trabajo hecho. Simplemente tenía que tomar esto de aquí, esto de allí, juntarlo, taca, 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 taca. Y ya tenemos el tutorial. Tomar la parte de Ubuntu que ya la tenía hecha hace tiempo, tomar la parte de Debian que ya tenía hace tiempo, se activa, veis, existen como en Debian, no como en Linux Mint que yo publiqué hace tiempo porque esa era otra versión de PyWare, etc. Entonces ya está. Bueno, ¿cómo tener PyWare 0334, Carla 240 en Ubuntu 20.04 03, foca de la fosa? Pum, 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 pum. Aquí me explayo, cabecera, hola, ¿qué tal? Hola, mi amor, tengo que hablar contigo. Eso era Junco. Yo tenía cinta de Junco. Manos a la obra. Es decir, añadimos el repositorio PPA de PyWare, como ya indicaba, en aquí, que yo ya lo tenía abierto o abrido en otra pestaña, que era aquí, no, en este Ubuntu, de la que al 20.04, 21.04 basadas, que esto se publicó hace ya bastante tiempo. Vamos a ver la fecha. ¡Ay, aquí está Jordi, J. Carson! Bueno, hola, hola Jordi. Jordi Évole. Esto se publicó en mayo de 2021. Pero ha cambiado, es distinto, porque aquí yo publicaba, aquí sí se activaba PyWare como con esto, ¿no? Con globalaudio. Esto ya ha cambiado. Esto ya ha cambiado. Esto no sirve, fuera. Así que, bueno, vamos a hacerlo así. Luego, agregamos el tutorial. Vuelvo a decir, dejaré el enlace abajo, y si no, también vosotros os podéis pasar por samoreshockey.com, que no os cuesta nada leña. No tengo publicidad, ojo. En mi blog tengo quitada publicidad. Es decir, que podéis entrar sin bloqueadores de publicidad. Perfectamente que no tengo publicidad, y como tengo publicidad, pues no pillo de aquí, ni grito, nada. Me da igual, yo comparto, simplemente en el blog comparto, porque yo soy así de generoso. Bueno, agregamos el PPA, luego refrescamos, que eso viene bien siempre a refrescar en estos calores. Should appt update, no set appt head. Appt head, eso está ya obsoleto. Appt es el... Todavía veo blogs de Ubuntu, y de bien que siguen poniendo appt head, que sí que se puede, que sí, que no pasa nada. Pero no pasando nada que sepas que ser, eres el que soy antiguo por usar appt head. Appt es la evolución de appt head. Aptitude. Alguna gente aún usa aptitude. Yo lo usaba en mis tiempos cuando hice la primera comunión, pero ya no lo uso. Yo uso appt. Refrescamos, primero agregamos el PPA, ok, luego refrescamos, y luego instalamos todo esto, y copiamos aquí, arrastro aquí a la derecha, la terminal, vamos en la terminal, poniendo pom, 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 pom. Entonces ya sabemos, ¿no? Y luego también podemos instalar esto necesario también, appt, pipi, guardia, locales, pipi, wiri, test, pipi, wiri, doc, etc. Y también aquí, si vemos que nos falta algo, podemos pasar por mi tuto de Debian. Y aquí, bueno, aquí ponía muchas más cosas, ¿veis? Donde está, aquí está todo. Yo creo que no. Yo creo que con aquellas ordenes se instala esto también, pero bueno. Si os falta algún paquete por ahí, lo tenéis. Entonces, activando, ay, me suelen las tripas, madre mía, activando PyWare desde SystemD, dejándolo como server por defecto. Se hace como en Debian, igualito que en Debian, sin root, sin sudo, sin nada. Simplemente SystemCTL, user, pom, 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 y SystemCTL, user max pulse audio, ¿ok? Esto se hace para deshabilitar pulse audio. Primero, el primer paso, deshabilitamos pulse audio como lo mismitico, mismitico, lo mismitico de increíble, lo mismitico que se hacía en Debian. Es probado por mí, probado por mí. Si no lo pruebo, no lo pongo. Si no lo pruebo, no funciona, no lo pongo. Que no, que no lo pongo. ¿Veis aquí exactamente igual, no? Lo mismo que en Debian. Y luego vamos a activar el PyWare y sus servicios con aquí, sin root, sin sudo, sin nada. Simplemente SystemCTL, user, no, pom, 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 copiáis a la terminal. Y luego reiniciáis el sistema, seguid el tutorial paso a paso, SystemCTL, y luego si le pegamos un SystemCTL, status, PyWare, servicio, veis que aquí está perfectísimamente corriendo, active running, running, y está corriendo perfectísimamente. Una vez que ya he hecho, es decir, que ya podemos parar aquí si queramos. Es decir, ya tenemos PyWare activo instalado a última versión, si mantenemos los repositorios PPA a cada nueva versión. Cuando el empaquetador que desempaquete, buen desempaquetador será cuando el empaquetador en punto de los paquetes de PyWare, que los sube antes que la propia Fedora, los suba de PPA, se os irá actualizando. Y el uso de PyWare es lo mismo, del centro de control de configuración de Genome, en sonido, pues elegís vuestro hardware de audio y ya está. Y ahí tenéis, pues, para bajar y subir volúmenes a las aplicaciones de manera individual. Y ya está. Es decir, que si queréis parar ahí, podéis parar perfectísimamente. Pero, siempre hay un pero, siempre hay un pero. Estoy harto de repetir esto, que soy más cansino. Opcional Carla 2.0. Es para la gente que hacemos en el rutado de audio. Como veamos, por aquí vamos a abrir Carla. Veis aquí que desde mi Scarlett, desde la interfaz de audio que estoy usando ahora mismo, sale la conexión de audio hacia OBS. Y desde el monitor, el monitoreo de la propia Scarlett, sale otra hacia OBS, porque estoy en OBS. Como veis por aquí, bien, primero que todo, estoy monitorizando el sonido del audio del escritorio. Tengo el micro que estoy hablando aquí abajo. Hola, 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 caracola. Y arriba el audio del escritorio. ¿Qué quiere decir? Que el audio del escritorio es la parte de monitor, donde pone Scarlett 2 y 2, segunda generación. Scarlett 2 y 2 USB, estéreo, analógico, monitor. Y el micrófono capture, pues está capturando hacia OBS. ¿Ok? Las entradas de línea, las entradas de micrófono. Y yo, inclusive, podría mandar esto aquí, abrir otro, mandarlo para allá, para acá. En fin, pero esto ya no hace falta, porque aquí OBS no sobra como está. Ahí ya está. Entonces, podemos instalar Scarlett de manera normal y corriente. Sudo apt-youtdate, sudo apt-install Scarlett, que viene en repositorio. Pero viene una versión vieja, una antigua, de antaño. Si queremos, no pasa nada, sirve igualmente. Ahora bien, si queremos una versión más actual, pues, que es la 2.4.0. A fecha de hoy, agregamos el repositorio de KX Studio. Pregunto, ¿no? Que ya lo comentaba yo por aquí. Ya vimos en Debian, lo vimos en Debian. Aquí está el artículo de Debian. Así que, simplemente, con nuestro editor favorito, yo en este caso he usado Geany, pues, sudo Geany, tan 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 Sorcerly, y creamos el archivo .list, archivo de texto .list, que lo vamos a mandar a etc.apt-sources.list.d. Luego, dentro de ese archivo .list, simplemente pegamos la línea repositorio de Ubuntu, de la gente de KX Studio, agregamos la key, la firma digital del repositorio, para autentificarlo, para que sepamos que es auténtico, y que nos permita luego actualizar e instalar. Y si ya tenemos Carla instalado, sudo apt-iuday, sudo apt-ugray para actualizar. Y si no tenemos Carla, sudo apt-instal Carla, que Carla se nos instalará de este repositorio que hemos agregado en su última versión 2.4.0. Veis por aquí mi casturita, mi casturita, casturituriturituritura, mi casturita, con alzamixer aquí, que lo abro y pone para igual, y viene Carla. Y ahora, si yo en vez de hacer una castura lo hago en tiempo real. Vamos a abrir Carla. Veis aquí, tengo Carla. Pues, help, ayúdame, que en toda mi instancia he puesto about Carla 2.4.0. ¿Ok? Plugin host, plugin host, etc. Fijaros todas las cositas que hace Carla, que es una auténtica maravilla. Aquí yo nunca agrego cosas aquí, pero aquí podemos agregar un plugin. De los que no, creo que no tengo todavía plugin instalado, de los buenos, de los bonitos. ¿Tengo algún plugin? Es que si se lo instala en tiempo real voy a matar cosas en tiempo real. ¿Este qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La GUI. ¿Dónde está? Ay, se cerró Carla. Ha habido un error. Lo sentimos. Esto es impresionante. Me ha dejado tirar aquí del tutorial, Carla. Qué vergüenza, madre mía. Un error interno. Con razón la gente ya no quiere. Qué vergüenza. Ay, Ubuntu. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Mar, Shatterlo, o Shooterlo, o como te llames. ¿Por qué? ¿Qué me ha dejado? Qué vergüenza delante de 5 millones de personas aquí en YouTube. Lo sentimos. Ubuntu. ¿No quiere enviar un informe de problemas desarrolladores? No, no voy a enviar. Lo envío en otra ocasión. Venga, que estoy grabando. Ay, qué vergüenza. Ay, señor, ya viene pronto. Vamos a aplicarla nuevamente. No pasa nada. Entonces se abre nuevamente y ahí tenemos aquí todo, todo en su sitio. Otra vez. Veis aquí, OBS, la captura del micrófono, la captura del monitor. Simplemente es que no le ha gustado que yo quiera agregarle ese plugin. Ese plugin no le ha gustado. No le ha gustado ese plugin y ya está. Matemos otro plugin. Hay que instalar los plugins de Kalf. Esos son mejores. Vamos a instalarlo. Ya que estamos aquí. Venga. Vamos a jugar. Tus problemas, déjalos para disfrutar. Ven a Frager Rob. Install. Subo de pt. Está Kalf. Plugins. Plugins que es Saturo, Leño. Tengo la costumbre de arrimarme el micro y Saturo. Y rompo el audio. Me rompo. Venga. ¿Cuál es mi contraseña? ¿Lo sabéis? No me acuerdo. ¿Qué dice que ya está instalado? Kalf Plugin. ¿Cómo que ya está instalado? Vamos a buscar otro plugin. A ver si ha sido la culpa del plugin. La culpa fue del plugin. Cha, cha, cha. Kalf. Aquí están. Yo tampoco lo he visto antes. Kalf Exiter. Hostia. ¿Esto qué será para exitarme? No. Esto es un... De hecho. Un excitador de audio. Evidentemente. Que no es que te vayan diciendo el oído. Ah. Sí, cariño. Venga. Bésame. De uno por audio. No. Eso no tiene que haber. Vamos a matar el limitador. El limitador lo puse antes, ¿no? No me acuerdo. ¿Dónde está el plugin? Aquí está. Fijaros. No lo tengo conectado a ningún sitio ahora mismo. No lo voy a conectar. Por si lo conecto, entre estas cositas. Que hay que ir a ver si hay una GUI. Antes le piqué la GUI y se cerró. Creo que es el mismo, ¿no? Que hizo antes. Otra. Oye, que malamente estoy dejando aquí a punto. Que malamente yo que quería poner a punto por todo lo alto. Venga, bueno. Entonces ya está. Simplemente ya sabéis cómo se instala PyWire. Y si conseguís saber por qué ese plugin de Cal falla, ya me lo dejáis en comentarios. Así que nada. Voy a bajar por aquí porque no quiero ser más ridículo por hoy. Uy. Coño. El topón. Casi se me rama. Qué mal. No sé si cortar esto o dejarlo. Lo dejo o lo corto. ¿Qué opináis? Si estáis viendo es que lo he dejado. Y si no es que lo he cortado. Pues nada más, chavalería. Aquí tenemos que no tiene nada que ver con PyWire. Es un plugin ahí que lo que sea. Que está ahí atrancado por lo que sea. Que no. Esto con PyWire no tiene nada que ver. Lo que esto está andando perfectísimamente. Venga, like, suscribe. Campanita. Gracias por seguir ahí. Agradecido y emocionado. Simplemente puedo decir gracias por venir. Y nos estaríamos viendo en otro tutorial con mejores resultados aquí en mi canal Samorehugi. Si encuentro lo ves, le doy a que parar. Ya lo encontré. Vete para acá. Venga, chavalería. Chao.